Reunión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Orden del día Punto número uno, pase de lista de asistencia Punto dos, instalación de la reunión de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Número tres, análisis, estudio y discusión de diversos informes de resultados de cuentas públicas para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis Punto cuatro, intervención de los ciudadanos diputados Punto cinco, clausura Es cuanto, diputado presidente Muy bien, diputada secretaria Sirve a ser tan amable de dar cumplimiento al primer punto del orden del día El primer punto del orden del día es el pase de la lista de asistencia Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa Diputado José Esquivel Vargas Esquivel presente Diputado Ramón Javier Padilla Balán Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández Presente Diputada Gabriela Angulo Zabri, presente Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Habiendo coros, está la reunión de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Siendo las diez horas con cuarenta y ocho minutos del día veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho Y le pido, diputada secretaria, sirva a justificar la asistencia del diputado Fernando Zelaya Espinosa Y del diputado Ramón Javier Padilla Balán Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la Comisión de Hacienda Al auditor, al titular de la Autoridad Superior del Estado Manuel Palacios, bienvenido Gracias, diputado Que además hoy es su cumpleaños Vamos a felicitarlo por su cumpleaños Buen día para nacer Bienvenido acompañado también del auditor especial en materia financiera El licenciado Edwin Celis Madrid Bienvenido también Y también acompañado de Francisco Flota Medrano Auditor especial en materia de desempeño Además, integrante del Congreso en la legislatura número En la decimoprimera legislatura Y también se encuentra con nosotros el arquitecto Arlín Muñoz Ancona Auditor especial en materia de obra pública Bienvenido Y también cuenta con nosotros la maestra auditora María del Pilar Ayala Ramírez Secretaria Técnica Bienvenida también Sean todos bienvenidos a esta reunión de la Comisión de Hacienda Por lo cual le pido, diputada secretaria Sirva a cedar continuidad al siguiente punto del orden del día El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión De los diversos informes de resultados de cuentas públicas Para el ejercicio fiscal 2016 Muy bien, compañeros diputados Hoy vamos a dar paso al análisis de los informes de resultados De las siguientes cuentas públicas En primer lugar, del Instituto Electoral de Quintana Roo Del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo Del Tribunal Electoral de Quintana Roo De la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo Y de la Fiscalía General del Estado Que son los órganos autónomos del Estado Y posteriormente también atenderemos De los servicios educativos de Quintana Roo Del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Zámano de López Mateos Del Colegio de Bachilleros del Estado de Quintana Roo Así como del Colegio de Educación Profesional Técnica Del Estado de Quintana Roo Serían los informes de resultados Que vamos a proceder al análisis El día de hoy Por lo cual, nos permitimos iniciar Con Con el informe de resultados De la cuenta pública 2016 Del Instituto Electoral de Quintana Roo Por lo cual, le cedemos el uso de la voz Al auditor superior Muchas gracias, diputado Buenos días, diputados El Instituto Electoral de Quintana Roo Durante la edición fiscal 2016 Cien ingresos por 237 millones 882 mil 563.42 pesos Y egresos por 242 millones 714 mil 536.77 pesos Presentando un desahorro del ejercicio De 4 millones 831 mil 973.75 pesos Derivado de lo anterior Se emite el siguiente dictamen Hemos concluido la revisión Del Estado de Posición Financiera El 31 de diciembre de 2016 Y el Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Del Instituto Electoral de Quintana Roo El examen se realizó con base En las normas profesionales de auditoría Del Sistema Nacional de Fiscalización Incluyendo pruebas de registros de contabilidad Y otros procedimientos de auditoría Que se consideraron necesarios Teniendo cuidado en observar Que se hayan respetado los lineamientos Establecidos en las leyes aplicables En nuestra opinión Con fundamento en la evaluación Que se practicó De acuerdo a las auditorías establecidas En el programa anual de auditorías Visitas e inspecciones Y que incluye el cumplimiento De las disposiciones estatales vigentes Los estados financieros que se acompañan Y que son responsabilidad Del Instituto Electoral de Quintana Roo Comprenden en su caso Las notificaciones propuestas Por la Auditoría Superior del Estado Presentando en forma razonable La situación financiera Así como sus ingresos Por 237.882.563.42 pesos Y sus egresos Por 242.714.536.77 pesos Derivados de la gestión financiera Del Instituto Electoral de Quintana Roo Durante el ejercicio fiscal 2016 De conformidad con los postulados básicos De contabilidad gubernamental Aplicados consistentemente Durante el periodo revisado Excepto por las observaciones No solventadas por la cantidad De 36.396.40 pesos Auditor Habría entonces únicamente Por lo que entendemos del informe Que le ha dado lectura Que únicamente hay observaciones Por 36.396 pesos Es correcto ¿Cuál es el estatus Que guardan estas observaciones? Estas observaciones Hasta la presente fecha Siguen pendientes de solventar Y después de la aprobación De este informe Si tiene así bien la legislatura Se procede con el procedimiento Resarcitorio de responsabilidades Muy bien Compañeros diputados Diputada Gabriela Diputada Esquivel ¿Alguna pregunta o observación? Sí Adelante diputada Esther ¿Qué comprenden El desahorro De los 4.831.973? Aquí diputada Es básicamente Un término Estrictamente contable Derivado de la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental Que señala que Las depreciaciones Se tienen que considerar Como gasto La depreciación Que correspondió A este ejercicio 2016 Del Instituto Electoral Está señalado En el propio Estado financiero Que tenemos en pantalla Es por 4.220.826 Que es el importe Fundamental Y la diferencia Alrededor de 610.000 Pesos Pues estriba Básicamente En gastos adicionales Que obtuvo El Instituto Electoral De Quintana Roo Durante el ejercicio Correspondiente Y que estos gastos Fueron financiados En los propios Con los propios Pasivos Que están registrados En la cuenta pública Del ejercicio 2016 De este instituto Gracias ¿Alguna otra Pregunta Compañeros Diputados? De no haber intervenciones Diputada Secretaria Se somete a votación A elaboración Del proyecto De dictamen Se somete a votación La elaboración Del proyecto De dictamen Diputado Emiliano Le informo Que la propuesta Para elaborar El proyecto De dictamen Ha sido aprobada Por unanimidad En tal virtud Se declara aprobada La elaboración Del proyecto De dictamen Toda vez que ha sido Elaborado Por esta comisión Dicho proyecto De dictamen Le pido a la diputada Secretaria Sirva a ser Darle lectura A este proyecto Dictamen Primero Es de aprobarse La cuenta pública Del Instituto Electoral De Quintana Roo Correspondiente Al ejercicio Fiscal 2016 Por la cantidad De 242 mil 714 mil 536 Pesos Con 77 Centavos En los términos Del informe De resultados Presentado Por la auditoría Superior Del estado Segundo Se instruye A la auditoría Superior Del estado A continuar Con los procedimientos De financiamiento De fincamiento Perdón De responsabilidades Resarcitorias Para que se iniciaran Con motivo De la revisión Y fiscalización De la cuenta pública Del Instituto Electoral De Quintana Roo Ejercicio Fiscal 2016 Aplicando Las sanciones Pecunarias Respectivas De conformidad A la ley Del órgano De fiscalización Superior Del estado De Quintana Roo Aplicable Y en su caso Formule Ante la autoridad Competente Las denuncias Correspondientes Como consecuencia De estos De hechos Presuntamente Delictivos Que se hayan Evidenciado Durante la referida Revisión Tercero La auditoría Superior Del estado Deberá entregar Un informe A la legislatura Del estado En los meses De julio Y noviembre Del año Posterior A la entrega Del informe De resultados Sobre la situación Que guardan Las observaciones Recomendaciones Y acciones Promovidas Sala de Usos Múltiples Del honorable Poder Legislativo En la ciudad De Chetumal Capital Del estado De Quintana Roo A los 28 días Del mes De marzo Del año 2018 Es cuanto Gracias diputada Si no hay Si no hay Ninguna observación Con respecto A este proyecto Dictamen Presentado Le pido A la diputada Secretaria Sirva de someterlo A votación Para su aprobación Se somete A votación El proyecto Dictamen Presentado Diputado Emiliano Blaymir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas Diputada Gabriela Angulo Sauri A favor Diputado Presidente Le informo Que el proyecto De dictamen Ha sido Aprobado Por unanimidad En tal virtud Se declara Aprobado El dictamen Presentado Y se procede A la firma Del mismo Y a continuación Iniciaremos El estudio De análisis Del informe Resultados De la cuenta Pública 2016 Del instituto De transparencia Y acceso A la información Pública De Quintana Roo Por lo cual Nuevamente Cedemos el uso De la voz Al auditor Superior Gracias diputado El instituto De acceso A la información Y protección De datos Personales Del estado De Quintana Roo Durante El ejercicio Fiscal 2016 Tiene ingresos Por 36 Millones 369 Mil 77 Pesos Y egresos Y egresos Por 33 Millones 381 526 Punto 81 Pesos Presentando Un ahorro Del ejercicio De 2 Millones 987 15550 15550 Pesos Derivado De lo anterior Se emite El siguiente Dictamen Hemos concluido La revisión Del estado De situación Financiera El 31 De diciembre De 2016 Y el estado De actividades Del 1 De enero El 31 De diciembre 2016 Del Instituto De Acceso A la Información Y Protección De Datos Personales Del estado De Quintana Roo El examen Se realizó Con base A las normas Profesionales De auditoría Del sistema Nacional De fiscalización Incluyendo Pruebas De registros De contabilidad Y otros Procedimientos De auditoría Que se consideraron Necesarios En nuestra opinión Con fundamento En la evaluación Que se practicó De acuerdo A las auditorías Establecidas En el programa Anual De auditorías Visitas E inspecciones Y que incluye El cumplimiento De las disposiciones Estatales vigentes Los estados Financieros Que se acompañan Y que son Responsabilidad Del Instituto De Acceso A la Información Y Protección De Datos Personales De Quintana Roo Comprenden En su caso Las modificaciones Propuestas Por la auditoría Superior Del estado Presentan En forma Razonable La situación Financiera Así como Sus ingresos Por 36 Millones 369 Mil 77 Pesos Y sus Ingresos Por 33 Millones 381 Mil 526 Punto 81 Pesos Derivados De la gestión Financiera Del Instituto De Acceso A la Información Y Protección De Datos Personales De Quintana Roo Durante El ejercicio Fiscal 2016 De conformidad A los postulados Básicos De contabilidad Gubernamental Aplicados Consistentemente Durante el periodo Revisado Muy bien Entonces Por lo que Ha manifestado No hay aquí Ninguna observación En lo que se refiere Al hecho de transparencia Y acceso a la información Pública De Quintana Roo ¿Es correcto? Es correcto Muy bien ¿Cupia diputada Alguna pregunta? No Muy bien Toda vez que no hay Toda vez que no hay Mayores observaciones Vamos a esperar Unos segundos Que regrese El diputado José Esquivel Para poder someter A votación El envío Para la elaboración Del proyecto De dictamen Si tiene por aquí Algún colaborador Por favor Que le mande El mensaje Se furnió El mensaje De Bildu De De Gracias. 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 En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen y toda vez que esta comisión ha elaborado un proyecto de dictamen, le pido a la diputada secretaria, sirva a hacer lectura a este proyecto. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta comisión que suscribe se permite someter a consideración de este honorable pleno legislativo el siguiente punto de dictamen. El informe único es de aprobarse la cuenta pública del Instituto de Acción a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por la cantidad de treinta y tres millones trescientos ochenta y un mil ochenta mil quinientos veintiséis pesos con sesenta y cuatro centavos en los términos del informe de resultados presentado por la Auditoría Superior del Estado. Sala de Usos Múltiples del Honorable Poder Legislativo en la Ciudad de Chetumal del Estado de Quintana Roo, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, diputada. De no haber ninguna observación, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel a favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Diputado presidente. Le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo, por lo que a continuación inseremos con el estudio de análisis de la cuenta pública dos mil dieciséis del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, por lo cual nuevamente le cedemos el uso de la voz al Auditor Superior. Gracias diputado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, tiene ingresos por treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y siete puntos diecisiete pesos y egresos por treinta y cuatro millones trescientos setenta y mil quinientos cincuenta y cinco puntos cincuenta pesos, presentando un ahorro del ejercicio de quinientos ochenta y siete mil ochocientos veintiuno puntos sesenta y siete pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen. Bien, hemos concluido la revisión del estado de situación financiera el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis y el estado de resultados del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis del Tribunal Electoral del de Quintana Roo. El examen se realizó con base en normas y normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y en consideración a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el Consejo de Harmonización Contable, dando cumplimiento además a las diversas disposiciones legales aplicables. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó de acuerdo a la auditoría establecida en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, y que incluye el cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Tribunal Electoral de Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la situación financiera, así como sus ingresos por treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y siete punto diecisiete pesos, y sus ingresos por treinta y cuatro millones trescientos setenta y un mil quinientos cincuenta y cinco punto cincuenta pesos, derivados de la gestión financiera del Tribunal Electoral de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, de conformidad a los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado. Muy bien, entonces en virtud de lo que manifiesta, en este caso tampoco del Tribunal Electoral de Quintana Roo, tampoco existe ninguna observación relevante. Es correcto. Comprendido a los legisladores, ¿alguna pregunta? De no haber intervenciones, diputada secretaria, sirve a someter a votación el envío para elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel a favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. Muy bien, en virtud de que esta comisión ha elaborado un proyecto de dictamen, le pedimos a la diputada secretaria, sirva a hacerle lectura a este proyecto. Dictamen único. Es de aprobarse la cuenta pública del Tribunal Electoral de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por la cantidad de treinta y cuatro millones trescientos setenta y un mil quinientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta centavos, en los términos del informe de resultados presentado por la Auditoría Superior del Estado. Sala de Usos Múltiples del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. ¿Alguna observación, compañeros legisladores? De no haberla. Diputada secretaria, por favor, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel, a favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri, a favor. Diputado presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Es cuanto. Gracias. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. Y a continuación procederemos al estudio y análisis del informe de resultados de la cuenta pública dos mil dieciséis de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por lo cual le pedimos al auditor superior, Manuel Palacios, que haga el uso de la voz. Gracias, diputado. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, se han ingresos por cuarenta millones trescientos mil novecientos treinta y cinco puntos setenta y un pesos y egresos por cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y uno puntos sesenta y un pesos, presentando un desahorro del ejercicio de un millón ciento treinta y tres mil trescientos cuarenta y cinco punto noventa pesos. Derivado de lo anterior, se emite el siguiente dictamen. Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis y el estado de actividades del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. El examen se realizó con base en normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y en consideración a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Harmonización Contable, dando cumplimiento además a las diversas disposiciones legales aplicables. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó de acuerdo a las auditorías establecidas en el Programa Manual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y que incluye el cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la situación financiera, así como sus ingresos por 40.301.935.71 pesos y sus egresos por 41.435.281.61 pesos, derivados de la gestión financiera de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad a los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado, excepto por las observaciones no solventadas por la cantidad de 118.1440.41 pesos, las cuales fueron presentadas en el presente informe. Muy bien, gracias, Auditor. Llevado a lo que usted menciona, con respecto a los derechos humanos, entiendo que únicamente hay observaciones por 118.440 pesos, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cuál es el estatus que guardan sus observaciones? Pues, hasta la presente fecha, cuando se envió este informe, diputado, no habían sido solventadas, y una vez que se concluya esta revisión, pues se seguirá con el procedimiento restritorio de responsabilidades. ¿Cuántos funcionarios hay vinculados a este procedimiento, a este recurso? Básicamente aquí estaríamos hablando de dos funcionarios, porque se trata de un tema de índole fiscal, retenciones no pagadas, sin embargo, también es importante mencionar que el propio déficit que vemos como resultado es parte de la provisión que se realizó de la segunda parte de Aguinaldo, y adicional a esto, si hacemos referencia a las administraciones que le correspondían a la Secretaría de Finanzas y Planeación, tenían alrededor de un millón y medio por transferirle, que no se le transfirió en su momento a la Comisión de Derechos Humanos, y se entiende que derivado de esta falta de administración en su momento, junto con la segunda parte de la Aguinaldo, es el tema que cubriría con estos recursos, o ya debieron de haber cubierto con estos recursos, estas observaciones que estaban pendientes de solventar, derivado de intereses generados por el no entero de los impuestos federales, a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias, compañeros diputados. ¿Alguna pregunta? Adelante, diputada. Se somete a votación de elaboración del proyecto de dictamen, Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel, a favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen, mismo que ha sido realizado por esta comisión, por lo cual le pido a la diputada secretaria, si quiero hacerle lectura a este proyecto de dictamen. Dictamen. Primero, es de aprobarse la cuenta pública de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por la cantidad de cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y un pesos con sesenta y un centavos, en los términos del informe de resultados presentado por la Auditoría Superior del Estado. Segundo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado a continuar con los procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias que se iniciarán con motivo de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal dos mil dieciséis, aplicando las sanciones pecuniarias respectivas de conformidad a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, aplicable, y en su caso formule ante la autoridad competente las denuncias correspondientes como consecuencia de hechos presuntamente delictivos que se hayan evidenciado durante la referida revisión. Tercero, la Auditoría Superior del Estado deberá entregar un informe a la legislatura del Estado en los términos, en los meses de julio y noviembre del año posterior a la entrega del informe de resultados sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. Sala de Usos Múltiples del Honorable Poder Legislativo en la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. De no haber ninguna observación, le solicito someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Diputado presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. Y a continuación procederemos al estudio de análisis del informe de resultados de la cuenta pública dos mil dieciséis de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por lo cual nuevamente le cedemos el uso de la voz al contador Manuel Palacios. Gracias diputado. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en el periodo comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis obtuvo ingresos por doscientos setenta y ocho millones doscientos sesenta mil doscientos veintiséis punto cincuenta y cinco pesos y egresos por doscientos veintiséis millones quinientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y cinco punto cero cinco pesos presentando un ahorro del ejercicio de cincuenta y un millón seiscientos noventa y siete mil doscientos cuarenta y uno punto cincuenta pesos. Derivado de lo anterior se emite el siguiente dictamen. Bien, hemos concluido la revisión del estado de situación financiera el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis y el estado de actividades del primero de enero, del primero de julio, perdón, al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. El examen se realizó con base en normas profesionales de la Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y en consideración a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Harmonización Contable dando cumplimiento además de las diversas disposiciones legales aplicables. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó de acuerdo a la auditoría establecida en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y que incluye el cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado presentan en forma razonable la situación financiera así como sus ingresos por doscientos setenta y ocho millones doscientos sesenta mil doscientos veintiséis puntos cincuenta y cinco pesos y sus egresos por doscientos veintiséis millones quinientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y cinco puntos ochenta y cinco puntos cero cinco pesos derivados de la gestión financiera de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis de conformidad a los postulados básicos de contabilidad gubernamental aplicados consistentemente durante el periodo revisado excepto por las observaciones no solventadas por la cantidad de diez millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco punto treinta y cinco pesos que fueron presentadas en el punto seis punto uno punto cuatro del presente informe Gracias doctor Quisiera pedirle que pudiera abundarnos sobre sus observaciones por diez millones de pesos en qué conceptos son y cuál es el estatus que guarda el procedimiento de la auditoría con respecto a este monto Claro que sí diputado Este monto de diez millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco punto treinta y cinco se derivan básicamente de conceptos de nómina en los cuales se identificaron recibos de nómina menores a los transferidos a las cuentas de banco de los beneficiarios y a su vez este se inició el proceso de responsabilidades administrativas sancionatorias para las autoridades o funcionarios de la Fiscalía General del Estado es únicamente en este concepto de observaciones que se refieren a servicios personales en el cual están identificados solamente dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado al respecto de estas observaciones A la presente fecha estas observaciones siguen pendientes de ser solventadas y después de la revisión y análisis de este informe se continuará con el procedimiento sancitorio de responsabilidades Muy bien, compañeros diputados, ¿alguna pregunta? De no haber intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el envío para la elaboración del proyecto de dictamen Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas Esquivel a favor Diputada Gabriela Angulo Sauri A favor Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen Ha sido aprobada por unanimidad Muy bien, toda vez que ha sido aprobado y que esta comisión elaboró un proyecto de dictamen Le pido a la diputada secretaria, sea tan amable de darle lectura a este proyecto Dictamen Es de aprobarse la cuenta pública general del Estado de Quintana Roo Correspondiente al ejercicio fiscal 2016 Por la cantidad de 226 millones 562 mil 985 pesos con 5 centavos En los términos del informe de resultados presentado por la Auditoría Superior del Estado Segundo Se instruye al órgano técnico de la legislatura del Estado a continuar con los procedimientos De fincamiento de responsabilidades resarcitorias que se iniciarán con motivo de la revisión Y fiscalización de la cuenta pública de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo Ejercicio Fiscal 2016 Aplicando las sanciones pecuniarias respectivas de conformidad a la ley del órgano de fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo Aplicable Y en su caso formule ante la autoridad competente Las denuncias correspondientes como consecuencia de hechos presuntamente delictivos Que se hayan evidenciado durante la referida revisión Tercero La Auditoría Superior del Estado deberá entregar su informe a la legislatura del Estado En los meses de julio y noviembre del año posterior a la entrega del informe de resultados Sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas Sala de Usos Múltiples del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo A los 28 días del mes de marzo del año 2018 Gracias diputada secretaria De no haber observaciones le pido someta a votación este proyecto de dictamen Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas Diputada Gabriela Ángulo Sauri A favor Diputado Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad Tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma de él mismo Y a continuación procedemos ahora al estudio y análisis del informe de resultados de la cuenta pública de los servicios educativos de Quintana Roo Para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis Por lo cual nuevamente cedemos el uso de la voz Al titular de la Autoridad Superior del Estado Gracias diputado Los servicios educativos de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis Tiene ingresos por cinco mil novecientos veintinueve millones Doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro punto noventa y cuatro pesos Y egresos por cinco mil ochocientos veinte millones setecientos sesenta y un mil ochocientos veinticinco punto noventa y siete pesos Presentando un ahorro del ejercicio de ciento ocho millones quinientos dos mil cuatrocientos veintiocho punto noventa y siete pesos Tribado de lo anterior se emite el siguiente dictamen Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis Y el estado de actividades del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis De los servicios educativos de Quintana Roo El examen se realizó con base en normas profesionales de auditoría del sistema nacional de fiscalización Incluyendo pruebas de registro de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios Teniendo cuidado de observar que se hayan respetado los lineamientos establecidos en las leyes aplicables En nuestra opinión con fundamento en la evaluación que se practicó de acuerdo al programa de auditoría establecido Para el presente ejercicio y que incluye el cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes Los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad de los servicios educativos de Quintana Roo Comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la auditoría superior del estado Presentan en forma razonable la situación financiera Así como sus ingresos por cinco mil novecientos veintinueve millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro punto noventa y cuatro pesos Y sus egresos por cinco mil ochocientos veinte millones setecientos sesenta y mil ochocientos veinticinco punto noventa y siete pesos Derivado de la gestión financiera de los servicios educativos de Quintana Roo Durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis De conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental Aplicados consistentemente durante el periodo revisado Excepto por las observaciones no solventadas por la cantidad de ochenta y cuatro mil novecientos treinta y seis punto ochenta pesos Presentadas en el presente informe Muy bien señor auditor Esto es derivado de lo que usted nos expone Las observaciones financieras en los servicios educativos de Quintana Roo Es únicamente por la cantidad de ochenta y cuatro mil novecientos treinta y seis pesos ¿Es correcto? Es correcto doctor Pedir igual que en los casos anteriores que nos pudiera abundar sobre cuál es el estatus que guarda esta cantidad observada Esta cantidad observada aquí debo de comentarles diputados Ya nos han presentado información al respecto Se refería en su momento a boletos de avión Así como también viáticos correspondientes a ex funcionarios de la Secretaría de Educación Y estas observaciones ya fueron valoradas por la propia dirección de control y seguimiento de la institución Sin embargo cuando se presentó el presente informe el cinco de septiembre Estas observaciones todavía estaban pendientes Pero si es de mencionar que a la presente fecha ya fueron comprobados estos ochenta y cuatro mil pesos Estos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y seis punto ochenta pesos Por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Muy bien diputados ¿Alguna observación? Diputada Gabriela Angulo Sí, el monto de cuatro millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco Que comprende la cuenta de deudores diversos Ah, correcto Ajá, ¿cuáles serían los rangos más relevantes? Claro que sí diputado, déjame un momentito Mire, aquí la cantidad más importante está en dos punto cinco millones de pesos De ingresos pendientes de ministrar Que fueron pendientes de ministrar en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis Por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación Que se refieren al propio presupuesto de los servicios educativos y culturales Lo tienen registrado como un adeudo de parte del gobierno del estado Así como también dos punto dos millones de pesos De gastos a comprobar del programa plan de apoyo a la calidad educativa Que fueron transferidos en su momento a las escuelas normales del estado Ahí las escuelas normales no habían comprobado este recurso Que son las dos cantidades más fuertes registradas en deudores diversos ¿El segundo de cuánto fue, perdón? ¿El primero fue de dos punto cinco? Dos punto cinco y el segundo de dos punto dos Ok, gracias ¿Alguna otra observación, compañeros diputados? De no haber mayores observaciones Diputada secretaria, sea tan amable de someter a votación La elaboración del proyecto de dictamen Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Perdón, se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen presentado Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas Diputada Gabriela Angulo Sauri A favor Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen Ha sido aprobada por unanimidad En tal virtud se declara aprobado Y en virtud de que esta comisión elaboró un proyecto de dictamen Le pedimos a la diputada secretaria Sea tan amable de darle lectura a este proyecto Dictamen, primero Es de aprobarse la cuenta pública de servicios educativos de Quintana Roo Correspondiente al ejercicio fiscal 2016 Por la cantidad de 5.820.761.825 pesos Con 97 centavos En los términos del informe de resultados presentado por la Auditoría Superior del Estado Segundo Se instruye a la Auditoría Superior del Estado A continuar con los procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias Que se iniciarán con motivo de la revisión y fiscalización De la cuenta pública de ejercicios de servicios educativos de Quintana Roo Ejercicio fiscal 2016 Aplicando las sanciones pecuniarias respectivas de conformidad A la ley del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo aplicable Y en su caso formule Ante la autoridad competente Las denuncias correspondientes como consecuencias de hechos Presuntamente delictivos que se hayan evidenciado Durante la referida revisión Tercero La Auditoría Superior del Estado Deberá entregar un informe a la legislatura del Estado En los meses de julio y noviembre del año posterior a la entrega del informe de resultados Sobre la situación que guardan las observaciones recomendadas Y acciones promovidas Sala de Usos Múltiples del Honorable Poder Legislativo En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo A los 28 días del mes de marzo del año 2018 Muy bien, no hay intervenciones Diputada Secretaria Somete a votación el proyecto de dictamen presentado Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado Comisión de Hacienda Presupuestos Cuenta Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas A favor Diputada Gabriela Ángulo Sauri A favor Diputado Presidente Le informo que el proyecto de dictamen Ha sido aprobado por unanimidad En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado Y se procede a la firma del mismo A continuación inseremos el estudio y análisis Del informe de resultados de la cuenta pública Del Ejercicio Fiscal 2016 Del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Zámano de López Mateos Por lo cual Nuevamente le pedimos al auditor superior Que haga uso de la voz Para exponer este informe de resultados Gracias diputado El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Zámano de López Mateos Durante el Ejercicio Fiscal 2016 Tiene ingresos por 11 millones Perdón Tiene ingresos por 38 millones 624 mil 257.65 pesos Y ingresos por 36 millones 672 mil 5.24 pesos Presentando un ahorro del ejercicio De un millón 952 mil 252.41 pesos Derivado de lo anterior Se emite el siguiente dictamen Hemos concluido la revisión Del estado de situación financiera El 31 de diciembre de 2016 Y el estado de actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Zámano de López Mateos El examen se realizó Con base en normas profesionales Del auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización Incluyendo pruebas de registros de contabilidad Y otros procedimientos de auditoría Que se consideraron necesarios En nuestra opinión Con fundamento en la evaluación Que se practicó De acuerdo a las auditorías establecidas En el programa anual de auditorías Visitas e inspecciones Y que incluye El cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes Los estados financieros Que se acompañan Y que son responsabilidad Del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Zámano de López Mateos Comprenden en su caso Las modificaciones propuestas Por la Auditoría Superior del Estado Presentan en forma razonable Su situación financiera Así como sus ingresos Por 38.624.257.65 pesos Y sus egresos Por 36.672.005.24 pesos Derivados de la gestión financiera Del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Zámano de López Mateos Durante el ejercicio fiscal 2016 De conformidad A los posturados básicos De contabilidad gubernamental Aplicados consistentemente Durante el periodo revisado Muy bien Gracias Con respecto a esto compañeros legisladores ¿Alguna observación? De nuevo Señoras observaciones Diputadas Someta por favor A votación La elaboración del proyecto De dictamen Se someta a votación La elaboración del proyecto De dictamen Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas Esquivel a favor Diputada Gabriel Ángulo Sauri A favor Diputado Presidente Le informo que la propuesta Para elaborar el proyecto De dictamen Ha sido aprobada Por unanimidad En tal virtud Se declara aprobada La elaboración del proyecto De dictamen Toda vez que está en comisión Ha elaborado dicho proyecto Le pido a la diputada secretaria Si sirve a hacerle lectura Dictamen único Es de aprobarse la cuenta pública Del Centro de Estudios De Bachillerato Técnico Eva Sábano De López Mateos Correspondiente Al ejercicio fiscal Dos mil dieciséis Por la cantidad De treinta y seis millones Seiscientos setenta y dos mil Cinco pesos Con veinticuatro centavos En los términos Del informe de resultados Presentado por la Auditoría Superior del Estado Sala de Usos Múltiples Del Honorable Poder Legislativo En la ciudad de Chetumal Capital del Estado De Quintana Roo A los veintiocho días Del mes de marzo Del año dos mil dieciocho Es cuanto Muy bien De no haber intervenciones Diputada secretaria Somete a votación El proyecto de dictamen Presentado Se somete a votación El proyecto de dictamen Presentado Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas Esquivel a favor Diputada Gabriela Ángulo Sauri A favor Diputado Presidente Le informo Que el proyecto De dictamen Ha sido aprobado Por unanimidad En tal virtud Se declara aprobado El dictamen Presentado Y se procede A la firma Del mismo Y ahora Procederemos A la estudio Análisis Del informe Resultados De la cuenta Pública Del colegio De bachilleres Del estado De Quintana Roo Para el ejercicio Fiscal Dos mil dieciséis Por lo cual Le pedimos A uso De la voz El auditor Superior Gracias Diputado El colegio De bachilleres Del estado De Quintana Roo Durante el ejercicio Fiscal Dos mil dieciséis Tiene ingresos Por setecientos Veinticinco Millones Quinientos Cuarenta y seis Mil Trecientos Seventa y cuatro Punto Treinta y cuatro Pesos Y egresos Por Seiscientos Setenta y ocho Millones Quinientos Sesenta y seis Mil Seiscientos Treinta y uno Punto Setenta y un Pesos Presentando un ahorro Del ejercicio De cuarenta y seis Millones Novecientos Treinta y nueve Mil Setecientos Dos Punto Sesenta y tres Pesos Derivado de lo anterior Se emite el siguiente Dictamen Hemos concluido la revisión Del estado de situación Financiera el treinta y uno De diciembre de dos mil Dieciséis Y el estado de actividades Del primero de enero Al treinta y uno De diciembre de dos mil Dieciséis Del colegio de bachilleres Del estado de Quintana Roo El examen se realizó Con base En normas Profesionales De auditoría Del sistema Nacional De fiscalización Y otros procedimientos De auditoría Que se consideraron necesarios En nuestra opinión Con fundamento En la evaluación Que se practicó De acuerdo a las auditorías Establecidas En el programa anual De auditorías Visitas e inspecciones Y que incluye El cumplimiento De las disposiciones Estatales vigentes Los estados financieros Que se acompañan Y que son responsabilidad Del colegio de bachilleres Del estado de Quintana Roo Comprenden en su caso Las modificaciones propuestas Por la auditoría superior Del estado Presentan en forma Razonable La situación financiera Así como sus ingresos Por 725.546.334.34 pesos Y sus ingresos Por 678.566.331.61 pesos Derivado De la gestión financiera Del colegio de bachilleres Del estado De Quintana Roo Durante el ejercicio Fiscal 2016 De conformidad Con los postulados Básicos De contabilidad Gubernamental Aplicados Consistentemente Durante el periodo Revisado Muy bien Compañeros diputados ¿Alguna observación Con respecto a lo informado Por el auditor superior De no haber observaciones Diputada secretaria Sirva se somete a votación La elaboración Del proyecto de dictamen Se somete a votación La elaboración Del proyecto de dictamen Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas Esquivel a favor Diputada Gabriela Angulo Sauri A favor Diputado Presidente Le informo que la propuesta Para elaborar el proyecto De dictamen Ha sido aprobada Por unanimidad En termito Se declara aprobada La elaboración Del proyecto de dictamen Toda vez Que esta comisión Ha elaborado dicho proyecto Le pido Si no se da la lectura Dictamen Único Es de aprobarse La cuenta pública Del colegio de bachilleres Del estado de Quintana Roo Correspondiente Al ejercicio fiscal Dos mil dieciséis Por la cantidad De seiscientos Setenta y ocho Millones Quinientos sesenta y seis Mil seiscientos Treinta y un pesos Con setenta y un centavos En los términos Del informe de resultados Presentado por la auditoría Superior del estado Sala de usos múltiples Del honorable poder legislativo En la ciudad de Chetumal Capital del estado De Quintana Roo A los veintiocho días Del mes de marzo Del año dos mil dieciocho Gracias diputada secretaria De no haber ninguna intervención Le pido Someta a votación El proyecto de dictamen Que acaba de presentar Se somete a votación El proyecto de dictamen Presentado Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas Esquivel A favor Diputada Gabriela Ángulo Sauri A favor Diputado Presidente Le informo Que el proyecto de dictamen Ha sido aprobado Por unanimidad Muy bien En términos Se declara aprobado El dictamen Presentado Y se procede A la firma Del mismo Y procederemos Con el último Informe de resultados Que es el de El colegio de educación Profesional Técnica del estado De Quintana Roo Informe de resultados De la cuenta pública Dos mil dieciséis Por lo cual Nuevamente auditor Tiene usted el uso De la voz Gracias diputado El colegio de educación Profesional Técnica Del estado De Quintana Roo Durante el ejercicio Fiscal dos mil dieciséis Cien ingresos Por doscientos ochenta y un Millones seiscientos Treinta y siete mil Treinta y dos Punto veinticinco Pesos Y egresos Por doscientos cincuenta y tres Millones Y trescientos cuatro mil Cientos setenta y siete Punto veinte pesos Presentando un ahorro Del ejercicio De veintisiete millones Novecientos treinta y dos Mil Doscientos cincuenta y cinco Punto cero cinco Pesos Derivado de lo anterior Se emite el siguiente Dictamen Hemos concluido De situación financiera El treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciséis Y el estado de actividad Desde el primero de enero Al treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciséis Del colegio de educación Profesional Técnica Del estado de Quintana Roo El examen se realizó Con base En las normas Profesionales de auditoría Del sistema nacional De fiscalización Y en consideración A las disposiciones Establecidas en la ley General de contabilidad Gubernamental Y a la normatividad Demitida por el Consejo Nacional De armonización contable Dando cumplimiento Además A las diversas Disposiciones legales Aplicables En nuestra opinión Con fundamento En la evaluación Que se practicó De acuerdo a las auditorías Establecidas en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones Y que incluye El cumplimiento De las disposiciones Estatales vigentes Los estados financieros Que se acompañan Y que son responsabilidad Del colegio de educación Profesional Técnica Del estado de Quintana Roo Comprenden en su caso Las modificaciones propuestas Por la auditoría Superior del estado Presentan en forma Razonable la situación Financiera Así como sus ingresos Por doscientos Ochenta y un Millones Seiscientos Treinta y siete Mil Treinta y dos Punto Veinticinco Pesos Y sus Egresos Por doscientos Cincuenta y tres Millones Setecientos Cuatro Mil Siete Siete Punto Veinte Pesos Derivados De la gestión Financiera Del colegio De educación Profesional Técnica Del estado De Quintana Roo Durante el ejercicio Fiscal Dos mil Dieciséis De conformidad A los postulados Básicos De contabilidad Gubernamental Aplicados Consistentemente Durante el periodo Revisado Muy bien Compañeros Dignadores ¿Alguna observación Con respecto A la disposición Que ha hecho El auditor superior? De no haber Observaciones Diputada secretaria Le pido someta A votación La elaboración Del proyecto De dictamen Respectivo Se somete A votación Elaboración Del proyecto De dictamen Comisión De Hacienda Presupuesto Y Cuenta Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas Esquivel A favor Diputada Gabriel Angulo A favor Diputado Presidente Le informo Que la propuesta Para elaborar El proyecto De dictamen Ha sido Aprobada Por unanimidad Muy bien En tal virtud Se declara Aprobado Por lo cual Le pido Que pueda Proceder A la lectura A este proyecto De dictamen Que ha sido Elaborado Por esta comisión Dictamen Único Desde aprobarse La cuenta pública Del colegio De educación Profesional Técnica Del estado De Quintana Roo Correspondiente Al ejercicio Fiscal 2016 Por la cantidad De 253 millones 704 mil 167 pesos Con 20 centavos En los términos Del informe De resultados Presentado Por la auditoría Superior Del estado Sala de usos Múltiples Del honorable Poder legislativo En la ciudad De Chetumal Capital Del estado De Quintana Roo A los 28 días Del mes De marzo Del año 2018 Es cuanto Muy bien Gracias Secretaria Si no hay ninguna Observación Le pido Somete a votación El proyecto De dictamen Presentado Se somete a votación El proyecto De dictamen Presentado Comisión de Hacienda Presupuesto Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández A favor Diputado José Esquivel Vargas Esquivel A favor Diputada Gabriela Angulo Sauri A favor Diputado Presidente Le informo Que el proyecto De dictamen Ha sido aprobado Por unanimidad De los presentes Muy bien El término Se declara Aprobado El proyecto De dictamen Y se procede A la firma Del mismo Toda vez que hemos Concluido Con los informes Resultados Programados Para esta sesión Diputada Secretaria Le pido Continúe Con el siguiente Punto Del orden Del día Informo A la presidencia Que el siguiente Punto Del orden Del día Es la clausura De la reunión Muy bien Antes de clausurar le agradecerle Mucho La presencia Aquí A todo el personal De la lotería Superior del estado No solamente A su titular Manuel Palacio Herrera Y a los auditores especiales Sino también A los colaboradores Que los acompañaron En el día de hoy Agradecerle su presencia En la sesión De la comisión De hacienda Donde con sus intervenciones Pudimos tener La información Clara y precisa De cuál es el estado Que guardan Estas cuentas públicas Que hoy Hemos dictaminado En la comisión Por lo cual Muchas gracias Que tengan unas buenas tardes Y procedemos A clausurar La reunión De la comisión De hacienda Presupuesto y cuenta Siendo Las once horas Con cincuenta y dos minutos Del día veinte ocho De marzo Del año dos mil dieciocho Gracias Gracias De la comisión 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 Gracias.